¿Qué es el trastorno de conducta o disociar? Otro de los problemas que puede ocurrir en niños y adolescentes es el llamado trastorno de conducta o disociar. Consiste en que cometen actos y ocasionan daños a otras personas una y otra vez, constantemente. Es una forma de actuar y de relacionarse. Soy Luis Moyar-Viol, catedrático de psicobiología y mi interés en la divulgación científica, me lleva a crear estos vídeos sobre criminología, psicología y salud mental. En el manual diagnóstico de clasificación de las enfermedades mentales, el DSM-5, se indica como premisa básica cumplir la siguiente. El trastorno de conducta sería debido a un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad. Así, el primer criterio le referencia a agresión a personas y animales, donde el ítem 1 incluiría que a menudo acosa, amenaza o intimida a otros, el 2 que a menudo inicia peleas, el 3 que ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros, el cuarto ítem que ha ejercido la crueldad física contra personas, el quinto ítem que ha ejercido la crueldad física contra animales, el sexto que ha robado enfrentándose a una víctima y el séptimo que ha violado sexualmente a alguien. El segundo criterio haría referencia a la destrucción de la propiedad, donde el ítem 8 recoge que ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños graves, el 9 que ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien. El tercer criterio es el de engaño o robo, con el ítem 10, ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien, el 11 a menudo miente para obtener objetos o favores o para evitar obligaciones, el 12 ha robado objetos de valor no triviales sin enfrentarse a la víctima. El siguiente criterio hace referencia al incumplimiento grave de las normas, donde el ítem 13 incluye, a menudo sale por la noche a pesar de la prohibición por parte de sus padres, empezando antes de los 13 años. Ítem 14, ha pasado una noche fuera de casa, sin permiso, mientras le llevan sus padres o en un hogar de acogida, por lo menos dos veces o una vez si estuvo ausente durante un tiempo prolongado. Ítem 15, a menudo falta en la escuela, empezando antes de los 13 años. Si por ejemplo una niña amenaza a otra o la cosa verbalmente, o a través de las redes sociales, cumpliría alguno de los criterios de agresión a personas y animales. El mismo caso sería el del adolescente, que agrede con un cuchillo o cualquier otra arma, o que se involucra constantemente en peleas. O la menor, que martiriza o golpea a los gatos para su diversión. También el niño que roba objetos de valor a sus amigos, o la niña que miente para no tener que ir a la escuela o hacer los deberes. Otro caso sería el del adolescente, que se marcha de casa un viernes por la tarde y no vuelve hasta el domingo por la mañana, sin haber contado con el permiso de sus padres y sin dar explicaciones sobre ello. Cumpliría entonces la categoría de incumplimiento grave de las normas. Lo mismo que la niña de 11 años, que falta constantemente a la escuela. Además, para poder diagnosticar un rastorno de conducta, los profesionales de la salud mental se aseguran de que esta forma de actuar va acompañada de malestar en las relaciones con los demás, ya sea con la familia, con la escuela o en el trabajo. Algunos de los comportamientos descritos aparecen de forma aislada en muchos menores, sobre todo en adolescentes, pues la adolescencia constituye un periodo de cambio en el que están construyendo su propia identidad. Y es que la maduración completa del córtex prefrontal, que permite el control de impulsos, no se produce hasta el inicio del periodo adulto, por lo que es fácil que puedan recibir las normas obedeciendo más al impulso primario. Así puede ocurrir, por ejemplo, que un menor a los de 17 años saldrá de fiesta y se vaya a dormir a casa de alguien sin avisar. Pero ello ocurre de forma aislada. Cuando se dan ese tipo de comportamientos una y otra vez, de forma persistente, y van además acompañados de otros relacionados con la agresión, el robo o el engaño, es cuando salta la barba. Tampoco es lo mismo si se empiezan a producir en la infancia o si ocurre en la adolescencia. En este último caso, suele estar relacionado con esta etapa evolutiva y pasa con forma inmadura. Cuando el déficit de atención con hiperactividad se suma al rastorno de conducta, la probabilidad de que aparezca violencia de forma explosiva e incontrolable ante cualquier suceso es mucho mayor, pues será vivido como una amenaza o una incitación. En realidad, algo que diferencia claramente los casos que ocurren en la adolescencia es que los comportamientos antisociales no suelen implicar directamente a la violencia. Es decir, no hay daño directo a otra persona o a un animal. Se trata más bien de dificultades en la relación con los padres por la falta de obediencia o incumplimiento de las normas o problemas académicos relacionados con la falta de asistencia o de seguimiento de las clases. También puede ocurrir que rechacen a sus iguales o que interactúen con otros chavales de características similares. Y como no, también puede pasar que abusen del alcohol y otras sustancias de abuso. Pero quiero insistir, como ya he anticipado, que estos casos tienen una buena resolución por lo que el pronóstico es positivo, aunque no se pueden descuidar y hay que buscar ayuda especializada. Sin embargo, cuando esta forma de comportarse aparece en la infancia y se ve agravada por el hecho de causar daño, infringir violencia a personas o animales, mentir, robar o incluso destruir la propiedad de otros, la cosa cambia considerablemente. Es más probable que el problema se haga crónico y estaríamos en la antecámara del trastorno antisocial de la personalidad que he abordado en otros vídeos en este canal. Puede derivar también el consumo habitual de sustancias de abuso. Parece, pues, que los más complicados y que tienen peor pronóstico son aquellos casos en los que los actos conllevan prejuicios contra otras personas y que aparecen ya en la infancia. Estos menores suelen delinquir cuando llegan a la adolescencia y suelen hacerlo de forma repetida, suelen ser reincidentes. Los actos antisociales son de diferentes tipos y se producen tanto en casa como en la escuela. Acosan, por ejemplo, a otro chico y roban, hacen daño a los animales, mienten a sus padres para conseguir lo que quieren y salen por la noche sin permiso, faltando asiduamente a la escuela. Y, por supuesto, el diagnóstico es mucho peor cuando todo ello ocurre en familias desestructuradas en las que no hay normas claras, falta el amor y la protección y prima la violencia en las relaciones. No es, por lo tanto, improbable que muchos de estos menores hayan padecido en su propio hogar abuso infantil, abuso físico o sexual y también abandono emocional e incluso negligencia, al no haber sido, por ejemplo, vacunados o alimentados correctamente. La violencia doméstica en el hogar, contar con madres y padres conflictivos que han delinquido y abusan de sustancias o que tienen enfermedades mentales severas son otros factores que no auguran una resolución en positivo. Pero no por ello hay que tirar la toalla y cuanto antes inicie un tratamiento especializado, mucha mejor resolución tendrá el problema. Quizá el mayor fracaso se produce en aquellos casos en los que los progenitores no ayudan ni se involucran. Algo a considerar cuando hay sospecha de un trastorno de comportamiento son las llamadas conductas prosociales, que no son más que aquellas dirigidas a beneficiar a otras personas. Incluyen el ayudar, compartir, colaborar, cooperar y también mostrar empatía y compasión por los demás, así como el altruismo y la generosidad. Es importante valorar este aspecto pues nos puede hacer comprender la gravedad del problema y también la probabilidad de que deriven un trastorno antisocial de la personalidad en el periodo adulto. Para evaluarlo se cuenta con cuatro aspectos básicos y el menor o la menor tienen que haber presentado al menos dos de ellos, no ocasionalmente, sino de forma persistente, durante al menos 12 meses, en varias situaciones y con diversas personas. El primero de ellos hace referencia a la falta de culpa, remordimiento o arrepentimiento. En realidad no se sienten mal ni culpables cuando, por ejemplo, golpean a otro menor, hacen daño a un perro o mienten a sus padres y les dicen que han robado el móvil para que les compren uno nuevo. Pueden destozar la casa de un amigo y no sentir remordimiento alguno por ello y les da igual las consecuencias de no ir a la escuela o de salir por la noche sin permiso. El segundo aspecto es la falta de empatía emocional, o sea, la incapacidad de ponerse emocionalmente en el lugar de los demás. En realidad ni tienen en cuenta ni les preocupan los sentimientos de los otros. Su aspecto puede ser frío y distante, indiferente ante el sufrimiento de los amigos, padres, familiares y cualquier otra persona de su círculo cercano. Están más preocupados por las consecuencias de su modo de actuar sobre sí mismos que en los demás, incluso en los casos en los que les han hecho mucho daño. El tercer aspecto es la despreocupación por el rendimiento, no solo es que no realizarán el esfuerzo necesario para tener buenos resultados en la escuela, en el trabajo o en otras actividades, sino que no les supondrá problema alguno y tirará balones fuera, culpando de todo ello a los demás. Y por último, el cuarto aspecto es el aspecto superficial o deficiente, pues no expresa emociones o sentimientos con los demás y cuando lo hacen es de forma poco sentida, poco sincera o superficial. Puede recurrir a expresiones emocionales postizas, fingidas, cuando desea obtener algo. Para contar con toda esta información y poder hacer un buen diagnóstico, es necesario tener la información que proviene de los propios menores, pero además contar con aquella que nos explican los familiares, maestros, amigos y cualquier otra persona de su entorno. En este vídeo he explicado el trastorno de conducta como uno de los trastornos implicados en la violencia en menores. Si te sigue interesando este tema, en el próximo vídeo hablaré sobre si este trastorno y el trastorno negativista desafiante son debidos únicamente a la educación recibida y también explicaré los principales tratamientos con los que contamos en la actualidad para abordar estas problemáticas.